Hola que tal amigos bienvenidos a este canal amigos hoy les traigo un vídeo especial de la película de los tres caballeros en formato VHS edición de videovisa los tres caballeros es una combinación de animación y acción real excelentemente lograda pero antes de continuar vamos a ver este pequeño corto amigos vamos a verlo los locos amigos del pato donald le preparan una fiesta de cumpleaños en sudamérica que nunca olvidará una historia sobre tres divertidos pájaros de la misma calaña una película que gustará a todos los tres caballeros qué onda amigos qué te pareció este corto está excelente verdad muy bien la película de los tres caballeros es del año de 1944 y es el séptimo largometraje de los estudios disney de qué trata esta película mis amigos bueno el pato donald amigos está de manteles largos cumpleaños y sus amigos de latinoamérica le envían muchos regalos amigos y me gusta mucho amigos esta película la acabo de ver el día de hoy otra vez por segunda vez amigos y la verdad está excelente amigos en especial me gusta mucho cuando hablan de nuestro país que es méxico también hablan de brasil y aquí es el personaje representando a brasil pero cuando la película llegan a hablar de méxico y sale este personaje este gallito rojo amigos la película se hace más alegre más contenta de verdad le pone la sal y pimienta este gallito la película amigos me gusta bastante porque hay muchas referencias a nuestro país hay bailables de veracruz bailables de guadalajara incluye la canción de hay jalisco no te rajes la canta este gallito se la inventa bien padre y también incluye una canción que se llama bésame mucho una canción muy famosa pero amigos que está cantada en el idioma inglés en lo personal amigos me fuera gustado que esta canción fuera cantada en su idioma original en español y también hace muchas referencias a las tradiciones mexicanas amigos como es la tradición de las posadas ahí te explico un poquito esta tradición y también lo de quebrar la piñata a todos los niños de méxico le gusta eso amigos quebrar la piñata se pone bien buenas las piezas cuando las hacemos aquí en méxico muy bien vamos a continuar con la película me emocioné con la película de los tres caballeros en formato VHS edición de videovisa si tú eres coleccionista amigos de películas VHS debes de tener esta edición muy bien aquí estamos viendo la portada por la parte de arriba dice los tres caballeros y tenemos a los personajes de la película el oro o periquito José Carioca y también tenemos al gallito rojo que se llama Pancho Pistolas al pato Donald montado sobre el sarape mágico ahora vamos a ver el lomo aquí está por la parte del lomo mis amigos los tres caballeros los tres caballeros el logotipo de autenticidad ahí está y abajo tenemos la fotografía del pato Donald con su sombrero mexicano VHS ahora vamos a ver la contraportada ahí está la contraportada incluye algunas fotografías de la película la película los tres caballeros y la sinopsis de la película a continuación se las voy a leer una combinación de brillante animación y acción en vivo además de encantadora música dan vida a este espectacular calinescopio de aventuras al sur de la frontera el pato Donald festeja su cumpleaños con sus amigos de latinoamérica rompiendo la clásica piñata además amigos incluye las aventuras animadas de el pingüino de sangre fría bahía también el gauchito volador además de la piñata se unen a la diversión de esta celebración de gala dura aproximadamente amigos ahí se puede ver 71 minutos está en español ahí podemos ver que es la edición de videovisa clasificación A ahora amigos vámonos con el videocassette aquí está amigos el videocassette el clásico de color negro y por la parte de arriba trae una talcomunilla amigos que dice disney ahí está disney nuevamente el pato Donald y el holograma de autenticidad amigos y las advertencias ahí donde dice nombre amigos era para escribir el nombre del dueño de este videocassette muy bien amigos no te vayas a perder el corto de la canción de los tres caballeros también te lo voy a dejar aquí para que lo disfrutes muy bien amigos eso fue todo espero que te haya gustado este video amigos y nos vemos hasta el próximo video amigos bye cuídense mucho que hubo cuates bienvenidos a méxico palabra que estoy encantado de mirarlos aquí en méxico tengan amigos Donald José jajajajajajajaj y chispas ahora si somos los tres caballeros Somos los tres carros, los tres caballeros Y nadie es igual a nosotros Felices amigos, siempre vamos juntos Donde va el primero, van siempre los otros Tres felices cuates que portan zarapes Bajo galoneados sombreros Valientes brillamos como brilla un peso Nosotros los tres caballeros Nos guían las estrellas Con nuestras guitarras No vamos así Cantando, bailando, la samba y caramba Yes, hay caramba Pues hombre, no sé Oh, con rayos y centellas Vamos siempre unidos Como abeja y miel Aunque somos cuates Viendo una sonrisa De mujer que chica Cagón, no cae Ay, carisco, no te rajes Me sale del alma Gritar con calor Y ya, carisco, no te rajes De grito Que lindo es a lisco Parada Deja ¡Suscríbete al canal!